El proyecto Sumamos Excelencia ha supuesto en la unidad de urgencias del Hospital de Medina del Campo un reto para las enfermeras, ya que desde un principio sabíamos que con esta implantación de recomendaciones basadas en la evidencia, mejoraríamos los cuidados y la calidad de nuestra atención. Como experiencia personal, como responsable de este proyecto, tengo que decir que las enfermeras han estado volcadas en esto, satisfechas con su trabajo, con el trabajo bien hecho y sobre todo valorando siempre la mejora de nuestros cuidados, implantando recomendaciones basadas en la evidencia y sacadas de la guía de algunas prácticas de la RNA animamos desde aquí a los hospitales que tienen en mente llevar esta iniciativa a que se trabaja con la investigación desde primera línea, las enfermeras asistenciales se vuelcan en esto. Por tanto, os animamos a hacerlo.